...del pizarrón. A primera vez a la venta el monte batea profundo por el Esfi, la bola atrás, atrás, atrás. ¡Qué palo la puso amarillita! ¡Qué golpe, señores! ¡Qué clase de palo, Rollins! Primer cuadrangular de Zoilo, el esperado batazo de Zoilo. Ha llegado en este momento un público que ha estado propugnando porque lo lleven a la banca. Y de repente este hombre que tanto necesita el conjunto, que responda, que despierte, aquí lo hace. Miren ustedes cómo lo están recibiendo. El primer cuadrangular de quien ha sido uno de los más productivos bateadores de la pelota dominicana en los últimos tres años. Fue un palo enorme, señores.